Compararemos 0.78 con 0.8. Primero lo que está antes del punto. Hasta ahí son iguales, entonces tenemos que proseguir. Después del punto hay dos números acá, entonces acá después de este punto también tienen que haber dos números. Por eso siempre completamos y siempre con 0. 78 y 80 más grande es 80, por eso es el mayor. Y este otro el menor. Ahora siempre viendo desde este lado, como este resultó menor va el símbolo de menor. ¡Y listo!